El badmintonista guatemalteco Kevin Cordón disputó la madrugada del jueves 29 de julio su juego correspondiente a octavos de final por Juegos Olímpicos frente al neerlandés Mark Calhoun. El evento arrancó a las 2.30 de la madrugada en el Musashino Forest Sport Plaza. El zakapaneco avanzó a cuartos de final de badminton de los Juegos Olímpicos de Tokio con victoria de 21-17, 3-21 y 21-19. Kevin Cordón de retirarse de Río 2016 por lesión a llegar a cuartos de final en Tokio 2020. ¿Algo más que perseverancia? No lo creo. Estas fueron las palabras de Cordón tras haber derrotado a Calhoun. Uno entrena y uno sueña. Y a veces hay más sueños que realidad. Y para mí en el principio cuando yo decidí jugar badminton o querer jugar en los Juegos Olímpicos, para mí era un sueño poder avanzar rondas, poder estar en el cuarto de final y todo eso. Entonces ahorita, 10 minutos viene ese y me cambia la vida, me cambia mi pensamiento de saber que ya no es un sueño y me enseñó que es una realidad. Ahorita no puedo dar una... No sé lo que está pasando. Siempre ha estado ese argumento, esa excusa, como se quiera ver, de que no se le puede competir a los europeos y a los asiáticos porque ellos tienen mejores instalaciones, tienen mejores esto, tienen mejores esto, tantas cosas. Y es porque también hablamos lo que es del país. No podemos comparar Guatemala con un país europeo. Somos un país pobre. Entonces es bien difícil poder igualarlos a ellos porque esa es la realidad de nuestro país. Y con los años me di cuenta que la única cosa que uno tiene igual a todos los, a todos los países, a todos los jugadores, es jugar con el corazón, jugar con garra. Entonces eso, los últimos años eso pensé, eso se vino a la cabeza. Entonces yo cuando vine aquí dije yo, bueno, todos estamos en el mismo pensamiento, a ver quién tiene más corazón que yo. Y por eso es esa euforia o esas ganas de querer ganar un partido porque a punto lo estoy dando con el corazón. Y pues hasta ahorita les he ganado en ese sentido con los que he jugado. Bueno, creo que hay dos cosas importantes. La primera es de que Kadhafi trae el conocimiento y sobre todo lo que es el pensar todos los días lo que es el mábil es asiático. Entonces él venía con esas ideas frescas o cosas que normalmente nosotros no la podemos tener en América por la misma situación que no podemos jugar ese tipo de eventos aquí en Asia. Entonces él vino como que a ayudar en ese aspecto, en la parte física. Yo tengo la gran fortuna de conocer a una familia de Monterrey, que es la familia Garrido. Entonces ellos tienen una persona que es preparador físico. Entonces Dios me lo puso en el camino y me dijo, bueno, te voy a ayudar. Échenme la mano, le dije yo, y veremos qué es lo que pasa. ¿En los últimos años? En los últimos años, desde 2018 para acá. Yo tuve la oportunidad de jugar un torneo en Los Ángeles, en diciembre del 2017. Y bueno, perdí el partido y me dice el profesor Garrido, Marco Garrido, y me dice, mira, y yo te miro como que estás un poco lento, como que te miras un poco como cansado. Te doy esta oportunidad. Mi hijo acaba de regresar, tiene un doctorado en preparación física. Y bueno, yo lo vi con mucha sensibilidad y con mucho deseo de ayudarme. Y está bueno. Entonces yo en enero del 2018 voy con él y me hacen como que los exámenes, las pruebas. Y dije, bueno, empecemos esta aventura de aquí hasta Juegos Olímpicos. Y como le dije al principio, yo creo que es la mejor decisión que he tomado. Y sobre todo, gracias a Dios, de quien me puso en camino a esa familia. Porque al final no lo hacen por ellos echarse el mérito o por aprenderse, sino que lo hacen porque también sienten algo bonito por mí. Cuando terminé el partido, ya me fui allá a estirar y todo eso. Kadhafi todavía no tenía tampoco el conocimiento de quienes... Primero, ¿quién había ganado en ese grupo? Y con quién eran como que los cruces. Y entonces ya cuando ella estaba como que ya hacer como que la terapia, después del juego, me dice, mira, fíjate que el cruce es con tal, tal persona. Entonces nos favoreció ese cruce. Y bueno, no lo pensé en ese momento. Y ya hasta en la mera noche fue como, bueno, ahorita está la oportunidad de seguir avanzando. Y ya hoy en la mañana desayunábamos todo tranquilo. Y antes de venirnos para acá vimos videos y analizamos un poco lo que... Cómo era su juego. Entonces ya con esa idea ya nos venimos para acá y ya la aplicamos en el partido. Sí sabía de que me habían dicho de que la gente se iba a poner sus alarmas para poder ver el partido. Y otra vez lo vuelvo a decir de todo corazón. Muchas gracias por darme esa ayuda extra, ese apoyo extra. Y qué mejor que agradecerles otra vez con otra victoria. ¿Cómo se controlan las... El problema no es tanto que uno se vaya a cansar más, sino que... Como que uno empieza como que a desesperarse y uno como que a sacar los mejores golpes. Entonces es como que mejor ocultarlos para el tercer set. Entonces esas son las decisiones tácticas que se toman. Decisiones bien difíciles también porque puede que en un tercer set ya uno no agarre otra vez la confianza. Pero en lo que se va viendo mal, que se va teniendo el segundo set. Está la cabeza ya pensando cómo se va a entrar para el tercer set para volver a tomar la iniciativa. O para ver cómo fue que se ganó el primer set, cómo se han ganado los puntos para empezar con todo el tercer.